¡Hola! Es que así decimos en Colombia. ¡Sí, así en Colombia! ¡Sí, aquí en Colombia! ¡Ya, ya, ya! Cuidado, sí, cuidado. ¡Claramos también! Esta noche se acaba de comer. Ah, entonces me dice una compatriota galeña. Lo que pasa es que usted ya no habla rolo. Usted no habla colombiano, usted no habla bojotano. ¡Ya no habla boricua! Es que uno cantando salsa y hablando bojotano es oye raro. Porque imagínese, los bojotanos tienen un modo de hablar bien fino. Está el pueblo que... ¿Cómo pide un bojotano un pollo asado? ¡Asado! Exacto. Un bojotano pide un pollo asado, dice... ¡Ala, mi China! ¿Sería tan amable darme un ave de corto vuelo con quemaduras de tercer grado? Pues imagínate, vos no cantando salsa, no podés ir a algo así. ¡Hijo! Así que miren. La nueva producción, por favor. Los nuevos del Ampurense aquí. Y seguimos, para todos ustedes. ¡Oh! La nueva producción, por favor. Tú en esc후... Porque ya es que no tienen gracia. La nueva producción, por favor. porque ella me vivió hoy fue una vida y lo vi tantos momentos pero muy bien como te quiero y yo voy a dar como vas a vivir y tú no se pienses nada más ya es que olvidas no me aportes a comer yo te lo pido no me aportes porque ella es mi gran amor yo te lo pido no me aportes a comer yo te lo pido por favor oye porque ella es mi gran amor no me aportes a comer no me aportes a comer no siempre dudas no voy a mentirte si nada es muy triste no siempre dudas no siempre dudas